Responsable, prominente, carismático y por qué no, hasta atractivo, son los atributos que un caballero debería tener para hacerse unos famosos el hombre del año. Su personalidad, glamour, elegancia, actitud, buen humor y muy hot. Pues supongo que muchas cosas buenas o ser líder en algún ramo, no lo sé, si hace deporte es el mejor deportista. Que esté guapo, que sea sexy para todas, que aporte algo importante para la sociedad y pues también yo creo que tiene que haber con su talento sobre todo. La trascendencia es lo más importante, ser una persona trascendente con tus actos, con tus obras, con tu ejemplo. Alguien que se toma muy en serio su trabajo, que se toma muy en serio lo que hace, que le mete todo su ser a su trabajo. ¿Y a quién elegirían como su ejemplo a seguir este año? Cómo no Arturo Pérez Reverte, porque tengo mucho que agradecerle, tengo que agradecerle una gran historia. El dragón es creo que de las mejores cosas que he hecho en toda mi vida. Pues mi papá también. Tengo muchos, en el noventas, mira, mira, hay harto, harto, ahí vienen unos cuantos, que mira, ahí viene Sergio de Cava, lo haría perfecto. Pues no, sigo pensando que el Papa Francisco es un gran hombre y yo le daría el nombre del año y de este y de muchos más. Digo, para mí siempre, siempre, lo voy a decir siempre, Nick Jonas será el nombre del año, del siglo y de todo el mundo mundial. En tu caso, ¿a quién elegirías?